¡Aplausos! Unete a aquellos que la escuchan y entregan su voluntad Mis hermanos somos africanos Somos bolivianos, somos sol y amistad Somos gente de raíces fuertes Somos sangre y dientes, somos fuego y verdad Deje de llamarnos y hacerse el mundo Porque me sabe amar más profundo ¡Sí! Tender el alma Tiene dado casi todo el planeta Su torta siempre la más honesta Y no encuentro en tus manos La excusa para no hacer algo Veo un niño en la calle con hambre de pan y cultura Si solo puede comprar una ¿Cuál piensan que va a tomar? ¿Dónde está la ayuda? Sin interés no veo ninguna De aquel que cruelmente nos juzga desde el sofá de su hogar Mis hermanos somos mexicanos Somos colombianos Somos arela y sal Somos gente de raíces fuertes Somos inherentes a la felicidad Deje de violarte a nuestra cultura Bajo tus engaños de dar ayuda Pues ya fue suficiente Sabe tu progreso al hambre de un niño Y tu libertad mi sangre ha perdido Y no encuentro en tus manos La excusa para no hacer algo No busco la fama sino llegar a tu conciencia Busco inspirar a aquel que piensa que su destino es azar No busco la gloria Busco la paz no la victoria Busco empezar a hacer historia Que no de pena contar Mis hermanos somos uruguayos Y también cubanos somos sonrisa y tal Somos gente de raíces fuertes Somos sol naciente Y hoy te invito a brillar Yo nací Vivo Yo nací Vivo 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 Gracias.